¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Señores, yo solamente quiero advertirles Podemos ir a por sangre O podemos ir A lutear A por sangre sería Gre Quiero lutear sangre Lutear una casa con gente es casi imposible Decisión vuestra Yo me apunto a lo que sea Con ustedes iría Al puto infierno Me he dispuesto a perder todo lo que llevo Me he dispuesto a perder Todo lo que llevo encima Esto no es solo un juego Esto no es solo un juego Esto no es un juego, hijo de puta Vamos a volar estos hijos de puta Me cago en Dios, hijo de puta Hijo de puta No, yo me conchiritu Me lo pedí primero En la puerta del colegio Tío cabrones Hijo de puta Quien va por ahí Quien va por ahí Cuidao, cuidao, cuidao Mío, nuestro condo Ahí canta aquí, eh Bueno, bueno Me estás flipando Frena, frena, frena Frena, 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 parao Matándose, tío Matándose, tío Si, 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 lo veo He disparado yo He disparado yo Si, pero si miran para abajo Y nos tiran un cohete Estamos jodidos, eh Cohete Ya saben, ya saben Que le estamos atacando Mirad el chat Ya, ya lo saben What? Lely Lely Pokerón, pokerón Ven, ven, ven Tío, pero para qué colegio Pensé que no venía Pero Tense, cabrón Toma, toma, toma No me cacó la piedra, cabrón Vale, no tienen más camas No tienen más camas Vale, vale Hay que pushear ahora sí o sí, eh Seguirte un barro ahora sí Tense no tiene más camas Push out, let's go Eh, entramos Chicos, entramos a por gref Entramos a por gref Rompemos puertas, entramos Venga Venga, va, va, va Push, push, push Push, push, push Decidme dónde Decidme una pared Decidme una pared A ver, chavales Decisión, ¿qué hacemos? Pero esta es la casa de Tense Tenemos que ir a la otra, chicos Tenemos que ir a la otra Venga, va Hay que pushar más, hay que pushar más No sé cuál es A ver, dejadme mirarlo Creo que es la de la derecha Creo que es la de la derecha La delante de la derecha A ver, chavales ¿Por dónde entramos? A ver, vamos a esperar un segundito Y vamos a ver si encontramos alguna brecha, chicos Si encontramos alguna brecha para colarnos Perfecto Y si no, rompemos el puto mur y entramos El C4 ponlo entre dos muros Entre dos muros, a lesb Ah, sí, pues ponlo en el Solo revienta un muro Ah, toma, por culo Quiero ponerlo ¿Qué peta esto ya? Vale, alejaos, que peta Uno, uno Solo tengo uno Ponedle otro Vale, meto misil O vais a poner otro Misil y balas explosivas, entonces Balas explosivas El que tenga, que le dé Apartar y le meto otro misil Apartar Misiles mal gasto Vamos Let's go Cuidado torretas Cuidado torretas Estoy atrás tuya, Choca Vale, estoy mirando por los torres Vale, ¿por dónde debemos entrar? Sí, yo haría pared Yo haría pared Mira, mira, mira Esto está blindado Esto está blindado Esto tiene que ser importante, seguro Abrimos por aquí, chicos Esto está blindado Tiene que haber algo importante aquí, seguro Que alguien cubra la espalda, eh Que alguien cubra la espalda, por favor Fargan O quien está detrás Cubriendo la espalda, por favor Venga Un C4 más, chavales Un C4 más Vale, tenemos que romper por aquí, chicos Yo creo Arriba, arriba Rompemos por este lado ¿Dónde el cadáver? ¿Están dónde el cadáver? No sé si calentarme, tío Pegarme un res Y ir a por los misiles, tío Y acabar con esto de una puta vez ¿Meto un misil aquí, chocas? ¿Dónde? Dime dónde A ver, a ver ¿Cuántos misiles tienes? Me quedan siete ahora mismo En la puerta no, en la puerta no Tiramos alguno de estos muros Me quedan siete Tira estos cuatro Tira estos cuatro, a ver qué pasa Aquí enfrente, justo esto, parece Sí, a ver Déjame mirar el punto Déjame mirar el punto El punto Cheto, muévete un momento Vale Ahí, ese punto Vale, apartados Apartados Seis misiles Seis, sí, efectivamente O algo así Oh, ha matado a Griff Y ojo, ha matado a Griff Vale, sí Un poquito más Un poquito más Cuatro misiles left Cuidado, cuidado, cuidado Ojo Tú que nos ayudas Me aparto un poco, eh Cubrir la espalda, por favor Cubrir por donde entramos Cubrir la entrada ¿Cuántos misiles te quedan? Este es el último No, no, me quedan dos Este es el último Sí, este es el último Pero creo que tenemos un C4 aún, eh Aparta, aparta, cheto Cuidado ahí, eh Cuidado, cheto, cuidado Ah, esto cae, esto cae Cae, seguro Cae, seguro No Uno más Uno más y caen Alerbi, un C4 aquí Alerbi, un C4 aquí Una granada, algo No tengo, no tengo No tengo, no tengo Yo tengo, yo tengo bolsas, eh Yo tengo bolsas Dale, dale Petaz aquí, petaz aquí Petaz aquí Aquí, esta pared Aquí, justo en medio No, ahí no Aparta, aparta, aparta Ole, ole, ole Cuidado, torretas La otra, la otra Hay que abrir la otra Que justo aquí hay una puerta Que justo aquí hay una puerta ¡Degraff! ¡Degraff is dead! ¡Degraff is dead! ¡Suscríb, bitch! Vale, hay que, hay que, hay que Seguir pusheando, chicos Sí, hay que, hay que Tener que llegar hasta el final ahora, eh Seguramente lo que tengamos que hacer Vale, eh Creo que me voy a pegar yo un kill Y me voy, y me vuelvo, chicos Porque hay que Necesitamos más misiles Vale, vale Pues holdeamos aquí Holdeamos aquí Cuesta lo que cuesta Tengo más bolsas, eh Tengo más bolsas ¿La ponemos? Espera un segundo ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, Alerbi, ayuda! ¡Ayuda! ¡Alerbi! ¡Alerbi, ayuda! Grande, Lely, grande, grande, grande Ay, que rico, que rico, Alerbi ¿Qué pasa aquí? Que estaba yo cenando Y me encuentro 10 personas en mi casa Por Dios, de verdad Guapísima la skin, Grefg Guapísima, tío, guapísima ¡Hola, Grefg, cabrón! ¡Sácate unos skins! ¡Sácate unos skins, sí yo! ¡Abre, abre! Grefg, eres muy buen comunicador Quiero que lo sepas Me gustan mucho tus stream, Grefg ¡Abre! Sois todos fantásticos streamers Tú, se ha hecho de noche Es hora de volver a casa, eh, ya Tú, sácate unas tapitas o algo Que llevamos aquí una hora, tío Sácate unas aceitunas Un audio pa' mi primo Si, es que yo estaba cenando Y de repente me han empezado a spamear en Twitter ¡Sácate unas aceitunas, tú! Porfa, baja Pitarme las cosas, vale Me tiro kill y traigo cosas, vale Héroe, héroe, boquerón Vale, vale, espera, espera, espera No veo nada, no veo nada, espera, espera Vengo a un sitio en el que veo un poquito más Si tienes una Thompson, tírame la que yo te la guardo Me tiro kill, vale, vengo Dale, dale, luego pídeme las cosas Nooo, boquerón ¿Qué habéis hecho? Nooo Ahora sí que habéis creado un monstruo ¡Azame otra vez! ¡Gref! ¡Azame otra vez! ¡Gref! ¡Azame otra vez! ¡¡Yeahaaaah! ¡Dios! Lo ha matado Tumbe al puto nexus y lo levanto, no Casi, eh Casi, eh Casi, tarifa, casi Venga Sí, sí, casi me jode Sí, sí, venía por la puta espalda Eh, Andrés, tengo tu MP5, eh Tengo tu MP5, toma Vale, sin problema, quédate, quédate Toma, toma, que he entrado, que he entrado, que he entrado He entrado dentro ¿Dónde, dónde, Cheto, dónde? No hay puerta, no hay puerta Estoy siendo cerrado dentro, no hay puerta Que no podemos entrar, Cheto No podemos entrar Pero no podemos entrar, no podemos entrar a nosotros Vale, pero da igual, no puedes abrir desde dentro Pero tengo todo el loot Tengo todo el loot, creo Cuidado, granada, cuidado, granada Tíralo para alguna ventana Ahora alguna ventana y tíralo todo Escúchame, que tengo un montón de misiles, Chaval Tengo un montón de misiles ¡WUH! 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 ¡Que reviento yo a la puerta! Tranquilo ¡WUH! ¡WUH! Vale, vale, pues pre... Preparate porque te pueden entrar a ti a dispararte ¿Vale? Van a intentar matar ¿Vale? 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 ¿Hacia dónde vas a venir? ¿Hacia mi voz? ¿O hacia dónde? Escúchame... Voy a abrir... Voy a abrir streamer porque está en la hostia ¡My streamer! Pues no lo sé por abajo Grábalo, grábalo, grábalo mínimo, eh ¡No me jodas! Cuidado... ¿Quién, quién, quién está? ¿Quién está con el traje? ¿Quién está con el traje por detrás? ¿Quién está...? Eh, que estoy... Que estoy fabricando cohetes Que estoy fabricando cohetes, por favor Fabrica, fabrica ¿Quién invita a Gref? Fabrica, ¿Quién invita a Gref? Sin prisa, chicos Sin prisa ¡WUH! ¡Destri! ¡Chimame la polla! Estoy completamente en la zona, chaval Estoy completamente en la zona Dale la vuelta a la puta casa, joder Que hay otro, ¿no? Es que no te vemos ¿Cómo es que no te vemos? Hermano... Ah, el de dentro de la casa Que sí, que sí, que abierto, abierto, cheto Es verdad, es verdad, es verdad que abierto Pero hay fuego, hay fuego ahora, hay fuego ahora Estáis tontísimos, hermano Pero que llevo aquí un rato ¡Destri, que no piques más! ¡Destri, que no piques más! ¡Que te vas a comer todas! ¡Que no piques más! Hay que entrar Es por el otro lado Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro de la puta casa de Gref! No, pero yo llevo dentro como media hora Y no me hacéis caso, coño Una puta hoguera, tío Una puta hoguera, por favor Coged todo, coged todo lo que podáis Coged todo lo que podáis Coged todo lo que podáis Comida, alguien tiene comida Y el otro pidiendo comida, el mendigo, ¿no? Aquí dentro tendrá, ¿no? Coged todo lo que podáis Llevo aquí de dentro Mira, escúchame, no sabes cuánto tiempo llevo dentro Uno que cubra, ¿eh? Sí, sí, que alguien cubra la espalda, por favor Chocas, ¿tienes algo de curas? Eh... Me las estoy gastando en mí Yo tengo, Juan Muchísimo ¿Dónde estás, Andrés? Porfa, salgo Tú ya la mía y ya ha tocado Dentro, dentro, dentro ¡Chavales, voy a reventar! ¡Voy a reventar! ¡Ah, me quemo! Llevo aquí un rato ya ¿Dónde estás, Juan? ¡Oy, qué buen loteíto! ¡Voy a reventar! ¡Apartar, apartar! ¡Apartar! ¡Dejadme coger! Vale, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado, me han dado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chavales! ¡Va a salir bien, eh! ¡No, aliéis! ¡Salir bien, salir bien! ¡Salir cubriendo! ¡Chavales! ¡Salimos igual que entramos, eh! ¡Por favor! ¡Cubriendo, cubriendo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Grande, Nelly, grande! ¡No! ¡Farfabox, no, cabrón! Hay alguien ahí arriba ¡Claro, coger! Yo me pira de aquí, pero vamos Yo me pira de aquí, pero vamos Pero volando me he pira de aquí, eh Yo estoy fuera ya ¡Grandes, chavales, grandes! Silitur, por favor, te necesito Silitur Silitur, por favor, te necesito ¡SILITUR! ¡Aca, vení, Orlo! ¡Subí, subí, subí! ¡Dale, dale, vengas, dale! ¡Vámonos! ¿Cómo ha salido eso? ¡Chavales! Les quise ayudar, pero me mataron los civiles Ya, ya, ya Es que no hemos notado otro equipo ¡Hemos entrado a casa de DIGWEB! Le he cogido el puto L96 Le he cogido la... Le he cogido la M24 O el L96 Le he cogido como 800 tuberías Eh... No sé, no sé Este es el rifle de... Nos vemos, suerte Este es el rifle de la skin de Grefg Espera un poquito, eh Para probar, para probar Y este también es el rifle de la skin de Grefg Se ha cargado el puto Ors Lo que el hijo de... Oye, no, te lo digo en serio Si hay gen... Si hay gen... Si hay gen...